¡Hey! ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Ya vi que ustedes son pillos, ¿eh? Ya los guache Quieren que pegue solito a sus dispositivos Huawei Pero bueno, acá les voy a traer más soluciones Como les había dicho, si hubiéramos llegado a la meta en una hora Se la rifaron, 100 likes en una hora Así que bueno, a mí me toca cumplir Y antes, y antes de mostrar Aquí les estoy dejando unas partiditas del día de hoy Jugué con unos insanos y con unos ratones Que hacen pura del bote Y tuve que moldear más su juego de ellos Para no perder la salita Pero no pasa nada, si pierdo tomo una sala No define quién es mejor Pero bueno, igual para responder a algunas personas Sobre las opciones o cosas así Dos comentarios negativos en el video anterior Sobre la grabadora Asscreen Créanme que si no funcionara nada de eso No se los voy a traer O los de las opciones que ustedes comentan Yo llevo rato utilizando el Huawei Llevo más de cuatro años Bueno, más años antes de meternos en Free Fire Pero no existía el Free Sobre este tipo de opciones Hasta me empezaron a comentar Que uno que repara celulares Debes saber más sobre las confusiones internas Que nada que ver Que repara celulares no tiene nada que ver Que te metas en el sistema Porque no le tienes que mover tú nada Pero bueno Ahora sí gente Les desmiento lo de Asscreen Asscreen es una grabadora La he utilizado todo Todo mi tiempo Desde que jugaba a Minecraft Y todo lo demás Pero cuando juegas en el Free Fire Tiene una Bueno, no podríamos No sé cómo describirles Como que te hace más pesada tu sensi Que hagas que pegues todo rojo Pero pruébenla No les voy a mentir en algo Llevo De hecho hay veces que no estoy grabando Y cuando grabo Qué casualidad que pegue todo rojo Luego, luego Más vas a pegar cuando juegas a SMG O a escopeta Pero bueno Ahora sí vamos con las opciones Que trae en este video Cuando dicen que no te tienes que meter en más Crean Que no Hay más opciones Que hay en el Huawei Esto de stock Es una opción Que les quería Que les quería traer Desde hace tiempo Pero no lograba Bueno Me estresaba mucho Que no agarraba Pero Terminó agarrando Hay veces Cuando uno no Optimizan sus Huawei Les va de otra manera Pero pues ya Ya no les cuento más Porque no Muchos rellenos Ya no los entiendo Primero de que no hablo Y la otra De que mucho relleno Ya A veces me estoy destesando Con todos ustedes No Ahora sí gente Vamos con las opciones Vamos de una vez Este video no se va a ver tan largo Y ya Antes de ir a las opciones Un minutito más ahí De su tiempo Que me tomen Les quiero decir Que muchísimas gracias Por todo Por todo el apoyo Que estamos teniendo Vamos por esos 23 mil Realmente Valoro Todo el apoyo Que me dan Y las personas Que me compran Configuraciones Ahí yo les estoy dedicando Como 10 5 minutos De mi tiempo 20 minutos Hasta que ustedes Peguen todo rojo Ahí por si les interesa Me pueden mandar Un mensaje por Instagram Ahí con gusto Les puedo responder Y podemos quedar en algo Ahora sí gente Ya les muestro las opciones Porque ya sabrán Facil de mí Ya wey ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bueno Muchas personas Están pidiendo Lo de Tailback Un auto Apuntado Muy potente Antes que nada Cuando vayan a Activar el Tailback No le vayan a apretar Estos botones Que están acá Como que el de activar Tampoco el de mostrar Agua de Tailback Como se llama Lo que no Lo más importante No lo tienen que hacer Porque si no Van a tener un problema De cómo quitarlo Luego vamos a meter En más ajustes Acá como pueden ver Nuevas funciones De talback Esto nos vamos a entrar Cuando esto está activado Pero eso lo vamos a ver Lo vamos a ver En próximo video Porque es muy largo esto Acá ya no dice Conferencia de texto de voz No le vamos a tener Que mover nada Voy a ir paso por paso Por cada opción Para que vayan viendo Qué es lo que tengo Y qué es lo que no tengo Para que no vayan A inventar de cosas Vamos a meternos En verbosidad Tenemos todo Alto De hecho cuando esto Cambiamos Personalizando Cuando cambia Pero Nada que ver Solo lo que viene Haciendo eco De teclado físico Caracteres y palabras Es decir Pero para el momento Lo tenemos en alto O sea Que están activadas Todas las opciones Para que puedan ver Cómo se llama Después viene siendo Sonido y vibración Lo tenemos así Esto tampoco No tiene nada que ver Es el volumen De lo que viene siendo Cuando se activa El talbacka Personalizar gestos Ok Acá hay unos gestos De hecho acá tengo Mi libretita Para que ustedes Puedan ver En donde dice Restablecer los siguientes gestos Vamos a restablecerlos Y restablecer Ok Acá lo dice Deslizar hacia arriba Presionar para asignar Perdón Presionar para no se vean Y nos vamos a venir por acá Y vamos a apretarle En donde dice pegar Ok Esto es con un solo dedo Acá lo mismo Pegar Y acá igual En estas cuatro Primeras van a poner pegar ¿Por qué? Porque es con Deslizas con un solo dedo Pero obviamente No se va a deslizar Con un solo dedo Para que pegue ¿Sabes? Bueno Deslizar hacia arriba Ahora nos vamos a venir Para acá Y le vamos a ponerle Configuración rápida Lo que viene siendo Estas cuatro opciones Esto es para que sea Un poquito más rápido O sea para que Vaya un poquito más fluido Acá dice Siguiente control No Más fluido Ignoren lo que digo Bueno Si es más fluido Este Más rápido Que reacciona más Ok Le voy a poner Configuración rápida Ahí donde está Acá está En todas estas Pero ojo Restablezca su talva Porque algunos Ya tienen configurado Sus talvas Para que no le vayan A tener ningún problema Acá son varios Por eso se pasa Un poquito más largo Acá no dice Presionar Ay Acá nos tienen puesto Página Principal Nosotros le vamos a poner En presionar La que viene La que viene La navegación básica De hecho Si nos vamos viendo Por cada contexto Tiene su Para que significa Navegación básica Acciones del sistema Lectura Menú y controles Edición de texto Otros Ojo La edición de texto Es una opción Muy importante Para el Free Fire Hay algo Muy raro ahí Que te cambia el juego Como nosotros Nos habíamos metido En idioma y texto Ok Pero por el momento Nosotros lo vamos a tener En presionar Para que sea más rápido Ya como nos vamos a meter A las siguientes opciones Tienen que seguir Los pasos de este Porque si no siguen Los pasos de este No van a lograr Hacer nada Completamente Nada Por eso se configura Una sola opción Para que se mueva Y esté funcionando Esta opción Si escucha como que me trabo O algo así Créanme que Pues intento leerlo Intento narrarlo Para que ustedes Lo puedan entender Ok acá dice Gestor del sensor De huellas dactilares Aquí que vamos a hacer En esta No le vamos a tener Que mover nada ¿Por qué? Porque dice acá Gestor del sensor De huellas dactilares Lo que viene siendo Tu huella Ahí no le vamos a tocar Porque pues Por accidente Puedes tocar la parte de atrás Y vas a tener problemas Ok Y una vez que hagamos Personalizado los gestos Nos vamos a personalizar Menús Personalizar menú De talback Ok Acá donde dice Navegación La vamos a activar Y acá nos va a activar Estas partes Lo que viene siendo Repetir la última frase Verbosidad Que es la Verbosidad que tenemos Al inicio Lo que les había mostrado Y nos vamos a ir Para acá abajo Y no tenemos Ninguna más Porque están activadas Conferencias De talback Solo vamos a activar Verbosidad Ok No se vayan a confundir Solo para activar navegación Para que puedan activar Las demás Acá dice Editar opciones Ok Acá lo tenemos Y navegación predeterminada Sigan bien Y nos dice Combinaciones de teclas Ok Para acá En la parte esta No le vamos a mover nada Porque esto viene siendo Cuando le colocamos Un mouse Un teclado Físico Para acá no le vamos a mover nada Lo que viene siendo Ahí No quiero apretar Combinación de teclas Esto Esto nada que ver Configuraciones Para desarrolladores Ok Ya después de que hagamos esto Tenemos exploración de táctil Activada Tenemos Debug Muchas personas me han dicho Si es mejor Debug O verbose Debug es mejor Y tenemos Siete eventos Seleccionados Cuando tú Entras a talback Están seleccionados Los veintiuno Creo que son veintiuno Nosotros tenemos Seleccionados Estos Ojo Vean bien Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ahí están cuatro siguitos Luego faltan dos Activan una Y los últimos Que están ahí Para que le tomen un screen Ok Y ya Esto viene siendo Bien Esto viene siendo Todo lo de talback Espero no Se les haya hecho tan difícil Pueden tomar screen ahí Para que se puedan basar Que es lo que tengo puesto Pueden repetir el video Varias veces Para que lo puedan ver Para que no se traben Así que me despido gente Esto es para la PLB Que me estaba pidiendo La conversión de talback Pero realmente No se los quería traer Por motivos Es una opción muy buena Pero no lo quería traer Por motivos De que Se va a hacer largo Bye Dando largo más esto No